Esto es importante porque lo que observaba fue esto, que la longitud, que es el cambio de posición, en función del tiempo cuando los objetos caen, es decir, creación de todas las cantidades que ahora conocemos como fundamentales, obtengo ya no la rapidez, que sería una cantidad derivada, sino incluso otra cantidad que se da con el movimiento es la línea cuando cambia la pendiente o cambia la rapidez. Cuando R no es constante, se produce lo que conocemos como aceleración. Es el movimiento acelerado. En otras palabras, mientras que la pelota sobre la canaleta se mueve sin aceleración, ¿por qué? Porque la rapidez no cambia, es siempre la misma. Al menos en los experimentos que hemos hecho, con la pelota de squash sobre la canaleta del cerrado. La rapidez no cambia, es constante, no está acelerada la pelota, la pelota tranquila. La aceleración se produce solamente cuando la pendiente de la relación cambio de posición restituida al tiempo, no es constante. Si la pendiente es constante, no hay aceleración. ¿Cuánto vale? Cero. No existe. En ese momento no existe. Opino valor de cero, por ejemplo, sí. Pero cuando el cambio de posición es distinto en cada intervalo de tiempo, entonces hay aceleración. Esto es aceleración A. Y aparece un nuevo parámetro que es que no es lo mismo que la pelota vaya o que la pelota venga. Es decir, que la pelota vaya hacia abajo o que la pelota venga hacia arriba. Incluso surge la pregunta, ¿por qué en un movimiento la pelota se mueve de manera constante, con rapidez constante, mientras que en el otro caso la pelota se mueve con rapidez cambiante o variable, acelerada? Hagamos un experimento y sacamos las cámaras. Hace un momento puse aquí la pelota en el origen y ahora se van a poner las cámaras. A gradas levantan las cámaras. Acabamosυχé. Aquí va a estar El origen es aquí Aquí es 0.0 metros 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 O vamos a decir 1.0 metros 1.0 metros Aquí llegamos a 1.5 metros Estamos en metros La unidad De la cantidad fundamental Cámaras ¿Listos? Observen donde puse la pelota En el origen En el cero metros ¿Cuál es ¿Cuál es El valor de X En el T En el X0 T0 No cambia de posición No se mueve Decimos en el reposo A diferencia de la pelota que se estaba moviendo Está en movimiento Bien Entonces El estado de la pelota Ahí es el reposo Pero yo estoy estudiando movimiento ¿Qué me falta? Que se mueva Me falta que se mueva Pelota Muévete Pelota Muévete Pelota Que te muevas O Otra vez Harry Potter Movitatus No Tampoco Esto no es magia Esto es física No fue Galileo Quien Descubrió que esto era necesario O quien entendió que esto era necesario Sino que fue Alguien que nació El año que murió Galileo Isaac Newton Sir Isaac Newton Bien Él lo que Se dio cuenta Es que para que Un objeto Cambie su estado De reposo Debe haber algo Que se lo cambie Y no es Ni el movidato Harry Potter Ni las buenas palabras Ándale Pelota Por favor Ya te lo estoy pidiendo De buena forma Están los muchachos A bien O te muertes O te revientas Hay que aplicarle una fuerza Porque de hecho Hay una fuerza Que la mantiene ahí Si esa fuerza No estuviera Cambiaré su estado De reposo Bueno Esta fuerza Debe tener Ciertas características Y propiedades Que vamos a revisar En la siguiente clase Ya a detalle Pero por lo pronto Le voy a aplicar Eso llamado fuerza La fuerza De mi dedo ¿Ven? Mi dedo es potente Fuerte Pudo mover la pelota Fuerte Después del libro Que acabo de hacer Público Revisen tu video En casa Porque lo que observamos Son básicamente dos cosas Partido del reposo De cero Cero punto cero metros Cero punto cero metros Por segundo Bien En el tiempo uno Llegó a la posición uno ¿Cuál es? ¿Alguna de esas rayitas? No sé cuál ¿Bien? Tiene un valor Vamos a decir De De uno En un punto dos En un tiempo dos Tuvo un valor De dos Hay que calcular Como tenemos La escala Tienen el video Lo pueden hacer Lo que van a encontrar Es que De entrada El movimiento No es línea recta La relación La relación Del cambio De posición De función Del cambio De tiempo No es línea recta No es constante No da No me da Una penita Y además ¿Cómo está la pelota ahorita? Ya no se va bien Volvió a su estado De reposo Por eso es que Los experimentos anteriores Los que habíamos mostrado En el video Y los que estuvimos haciendo Aquí en clase En el grabado Estuve haciendo un poco De trampa Comparado con esto Porque La pelota no se movía sola Ponía yo la escala ¿Y dónde impulsaba la pelota? Antes del cero De modo que Cuando llegué al cero La pelota estaba en movimiento En cuanto a mi campo De visión De mi realidad Y sistemas de estudio Yo veo que Yo veo Un objeto Que está moviendo ¿Qué habría dicho Newton? Pues ese objeto Está en movimiento No está en reposo ¿Sí? Newton era muy brillante Casi tanto como yo Y veíamos que Cuando termina De la escala Que habíamos puesto La pelota sigue en movimiento Y además encontramos Que la tasa de cambio Era constante ¿Cuál fue la conclusión A la que llegó Newton Con ese tipo Con ese tipo De observaciones Que así como Los objetos en reposo Se mantienen en reposo Los objetos en movimiento Se mantienen en movimiento A menos que A menos que Voy a repetir El experimento anterior Los que tenían trampa Los que empezaban a llevar Desde el cero A menos que Haya algo Que cambie En su estado De movimiento ¿Qué fue ese algo? Elegís Experimentalmente Debemos decir Elegís La fuerza del Elegís La fuerza de la pluma Efectivamente Fue el Elegís Que cambió su estado De movimiento Rectilíneo Uniforme Movimiento rectilíneo También se le llama Movimiento rectilíneo Uniforme Uniforme Porque Es único El valor de la penciente Tiene una forma De rectilíneo Y es único Lo cambio En el movimiento Repilíneo uniforme La rapidez Es constante Ahora yo puedo distinguir Si la pelota va O que la pelota viene Hacia mi derecha Hacia el norte Y hacia mi izquierda Es el sur Es decir Hacia la derecha De ustedes Es el sur Hacia la derecha De ustedes Hacia la izquierda De ustedes Es el norte Respecto a donde Se ubica el habla Entonces yo puedo decir Que la pelota Se mueve A una tasa De 0.0025 Métro por segundo Hacia el sur Cuando digo Que la pelota Se mueve A una tasa De 0.0025 Métro Sobre segundo Hacia el sur Acabo de inventar Algo Que hoy está patentando Para hacer negocio Con ello Y hacer No No sé si los lectores Estén patentados Acabo de Mencionar Un nuevo tipo De cantidad Es una que se define Con el valor Del número O la magnitud O módulo Si o también Esto se parece un poco A la escala A la cantidad Que ya teníamos Que me dice Si es horizontal A la vertical O si tiene un ángulo X Y está En este caso Bien No En este caso Es Además de esa dirección Digo Hacia donde Dirección Algunos físicos Esto ya lo omiten Ahí lo gusta Por ser barro Porque en un perito Entendo No hay más Más clara Y el sentido Del movimiento Cuando una cantidad Tiene estas tres propiedades O esas tres Sí, tres propiedades Es un vector Y entonces La tasa de cambio De posición Respecto al tiempo Ya no se llama rapidez Cuando tengo Estos tres valores Esto Ya no es rapidez Eso es Velocidad Yo puedo decir La pelota se mueve A una rapidez De De 0.0025 metros por segundo Y ya Entonces Tengo idea De que las pelotas Pueden moverse así O más rápido O más despacio O menos rápido Pero si yo digo La pelota La pelota Se movió A 0.0025 metros por segundo Hacia el sur Estoy definiendo Su velocidad Ya no su rapidez Porque es distinto A que se mueva Con una rapidez Opuesta Es decir Ya a una velocidad No Es que iba A esa velocidad Pero hacia el norte Ya es velocidad Y esto es importante Sobre todo Porque La aceleración Se deriva No de la rapidez Sino de la velocidad La aceleración Es Normalmente El cambio De velocidad En función Del cambio De tiempo Por lo tanto Entonces También La aceleración Es un vector Y Terminamos Esta parte Diciendo Que para indicar Que una cantidad Es un vector A esa Al símbolo De esa cantidad Se le debe poner Una flechita Arriba Siempre que en física Yo denote Una cantidad Con una flecha arriba Un símbolo Con una flecha arriba Sino que es un vector Por lo tanto De la línea Es un disparante Magnitud Dirección Y sentido O módulo Dirección O módulo Y sentido Diría un físico Estricto Yo soy un físico No estricto Soy bastante Light Pero caigo A la misma velocidad A la misma aceleración Con dos objetos Sin importancia Light O heavy Caigo Con la misma Aceleración Que de hecho Esto lo denuncia En el video A partir De la caída Libre La caída Libre Es un movimiento Lineal En la forma En la que caen Los objetos Pero En la relación Con el tiempo No es lineal Es curvo Es acelerado La pelota En el experimento Que hicimos No cerramos Primero abajo Terminó quietas Y de hecho Se empezó a mover Se había movido Y de repente Dejó de moverse Es decir Hubo un cambio De aceleración Un cambio de velocidad En el que aumentaba Y un cambio de velocidad En el que disminuía Entonces la aceleración También Como es un vector Puede tener Sentidos distintos Sentidos opuestos Eso En eso se caracterizan Los vectores Y para terminar Siempre que ve yo Un cambio de posición De algo Bien Recuerden Recordemos que Galileo Entonces Definió esto No observando No observando Objetos caer Porque el problema Es que No fue a la luna De hecho Podríamos ir a la luna Gracias a la luna Él lo definió Estudiando En plano inclinado Esa imagen Ya la habíamos visto En el video Son los cuadros De esa De esa De esa imagen Y vemos que La distancia Que recorre En tiempos Iguales Son distintas Las distancias Los intervalos De distancia Por lo tanto La caída De un niño O una resbaladilla Es entonces Un movimiento Acelerado O no rectilineo O lineal Aunque la resbaladilla Sea recta Cinemáticamente Porque con esto Se funda La cinemática El primer campo De fundación De la física En la cinemática Nos describe Cómo cambian Las cosas No solamente Las cosas De lugar Porque podemos También Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Podríamos ver El cambio De Bueno Hicieron otro Experimento En laboratorio Hicieron otro Experimento En laboratorio Calentaron Aguas Y infrieron El agua Ya Hicieron Una gráfica De los valores ¿Qué forma Tienen? Las letras Son dos Cuando se calienta Cuando se fría Diríamos que El calentamiento De los objetos Como el agua Es un cambio Replilíneo O constante No Cambian El tiempo Igual Cuando se frían Cambian De manera Se frían De manera Constante No Se frían De manera Distinta En función Del tiempo El enfriamiento También es un Fenómeno No lineal Entonces tenemos No solamente Los cambios De posición Sino los cambios De cualquier cosa En el universo Y de hecho Son claros Los fenómenos Que cambian De manera lineal Casi todos Cambian De manera No lineal O acelerada Y por lo tanto Tenemos que hacer Un pequeño cambio Al uso De ese concepto De cómo cambian Las cosas Cuando no se nos Referimos a Cambio de posición De cosas Sino Cambio de Temperatura Cambio de Reactivos En un Reactor Químico O cambio De la concentración En plasma De un medicamento Estaríamos hablando De Cinética ¿Qué es lo que Terminé diciendo La clase pasada Que con esto Fundamos Las bases Para el estudio De los cambios En el universo Los cambios En el sistema Teológico Los cambios En la actualidad Y estaríamos hablando Si son sustancias químicas Cinética Si estamos hablando De cuántos bichos Hay en un ambiente En un ecosistema Cinética De poblaciones Etcétera Etcétera ¿Cómo cambia El sustrato De una reacción Con su enzima Cinética Enzima Continuaremos con esto En la siguiente clase Gracias